de la provincia de Imbabura. Diego García, gobernador de la provincia de Imbabura, nos acompaña esta mañana para hablar varios temas, sobre todo esta situación que se ha generado con respecto a la definición de límites entre Imbabura y Esmeraldas en la zona de las golondrinas. Gracias, señor gobernador, por acompañarnos y bienvenido. Y estuve en estos días en una asamblea que se realizó en las golondrinas. La primera pregunta que se me viene porque desde el día lunes hay una especie de polémica, más allá de profundizarla, más bien es el objetivo aclararla. ¿Por qué el gobernador de la provincia de Imbabura participa en un tema que de acuerdo a la normativa le corresponde a la prefectura solventarlo? Bueno, primeramente un gusto saludarle al licenciado, a todo el equipo del canal, a la ciudadanía en general. El licenciado creo que aquí no hay que hacer polémica, más bien creo que los imbaureños tenemos que unirnos, debemos formar un comité de gestión para la defensa de los límites de la provincia de Imbabura. Licenciado, a mí vinieron, a mi oficina, vinieron personal, ciudadanos de las golondrinas, sí, a que yo dé una explicación, cómo fue el proceso vivido durante mi administración como prefecto de la provincia de Imbabura. Y lógicamente yo les expliqué, licenciado, de que esto fue un proceso en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, esa fue la última instancia que intervenimos. ¿Por qué razón? Porque la constitución nos exige a los prefectos arreglar los problemas de los límites en cada uno de ellos. Es decir, en su prefectura ya se estaba arreglando el tema, porque el prefecto de la provincia señalaba que les llamaba la atención la preocupación de por qué este tema no le trataron cuando usted era prefecto y ahora hay una preocupación por hacerlo. Licenciado, en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, conjuntamente con el señor exalcalde de Cotacachi, Alberto Andrango, con el actual alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, la actual prefeta de Esmeraldas, Lucía Sosa, nosotros tuvimos que pedir el asesoramiento de una persona que sabía, mejor dicho, si como la palma de la mano en los problemas de los límites de las golondrinas, el mayor galo la reda Torres, que en paz descanse, él inclusive fue parte del del de la gente, de la ciudadanía, él nos dijimos que usted nos acompañe al asesoramiento, a la a las discusiones, a los debates que teníamos en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, como resultado final, licenciado, en ese centro de mediación, si firmamos el no acuerdo con Esmeraldas por definir los límites, eso está en la excelir hoy Comisión Nacional de límites internos, de esa manera yo expliqué a los ciudadanos normales y corrientes de de las golondrinas que ese era el proceso y que nosotros una vez que que firmamos el no acuerdo con Esmeraldas, si se tenía que dar el debido proceso, esto fue un pedido inclusive de la excelir para que se definan, porque el problema, problema no es el único de límites que tenemos las golondrinas, licenciado, tenemos el problema acá en en la parroquia de Malimpia, en en Esmeraldas, que confluye, que es del del hoy Alfaro con Urcuquí, y realmente pues no hubo ese acuerdo, suscribimos el no acuerdo conjuntamente con el señor alcalde, con los señores concejales de ese entonces. Es decir, cuando usted estuvo como prefecto, ya se estableció que no había un punto de acuerdo y debía continuar con los procesos. Sí, licenciado, exacta, está en el centro de mediación de la Procuraduría General. Eso fue una gestión conjunta con el señor ex alcalde de Cotacachi, con los señores concejales, con ciudadanos, como le digo, una persona conocedora, pero así un experto en el conocimiento de los límites, el mayor Galo Larrea Torres. Y claro, nosotros como invabureños defendíamos nuestro territorio, Esmeraldas igual, Esmeraldas defendía su tesis, nosotros defendíamos nuestra tesis. ¿Por qué nace esta circunstancia? Nosotros defendemos los límites de la provincia de Imbabura desde su creación en mil ochocientos veinticuatro. ¿Qué es lo que defiende Esmeraldas? Defiende los límites que se puso cuando se generó y se creó la parroquia de García Moreno, porque en ese entonces era una sola parroquia, era la parroquia de Peñerrera. Se divide la parroquia de Peñerrera en dos, en parroquia de Peñerrera y García Moreno, y se generaliza los límites. Ahí es cuando viene el problema. Nosotros generamos desde la prefectura este, esta situación que fue iniciada y pedida por la EXCELIR al al centro de mediación de la Procuraduría General de Estado. Y su participación se da en ese sentido, de que estuvo participando en los procesos iniciales dentro de esta obligatoriedad de definir los límites. Mire, licenciado, yo creo que todos los prefectos que hemos pasado hemos tenido esta intencionalidad, o sea, no es que el problema se suscitó en mi administración. Más bien, creo que era, y creo que eso tiene que ser, que todos los invaburridos defendamos, pues, el territorio de las golondrinas, sin generar ni crear polémica absolutamente con nadie. Es un pedido de los ciudadanos de las golondrinas. Igualmente, los ciudadanos de las golondrinas me invitaron para tener un conversatorio público abierto en la zona. Yo ingresé el día miércoles a la zona, estuvimos con cientos de de ciudadanos, hicimos un recorrido por las nueve nueve comunidades, hay catorce instituciones educativas que están trabajando y que quieren saber cómo fue el proceso del no acuerdo suscrito en la en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado. Eso se dejó ahí, están los documentos, y lógicamente, pues, tenía que la excelir, seguir el debido proceso para la definición de los límites. Pero, ¿por qué entonces se genera este malestar por parte de la prefectura de Ibagura? Sobre todo, todo termina desembocando en el programa del día lunes, un programa que se permite, parece que en algunas radios, Ibagura habla, donde participan dos asambleístas de país y usted como gobernador. ¿Hay general cuestionamiento perfecto? Mire, licenciado, es un pedido, yo no estaba previsto para ir a la a la entrevista de Ibagura habla, fue solicitado, había sido solicitado por los señores de los ciudadanos, de las golondrinas, en ese programa también. Sí, estuvieron ahí, señor, y yo yo fui ahí licenciado, inclusive dejando la 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 videoconferencia que tenemos todos los días a partir de las seis y cuarenta y cinco de la mañana con el señor ministro. Yo pedí autorización porque pedían mi presencia para yo que explique, así como les explica a ellos, explica al público cómo fue la exigencia que se generó en el programa, durante el programa. No, fue con anterioridad porque me dijeron que tenía que ir, eso me parece que fue el jueves o viernes, y yo fui, y claro, o sea, pero sin ofender a nada, ni a nadie, haciendo y poniendo las cosas con claridad de lo que nosotros trabajamos como tiene que hacerse, o sea, hacerse con el consejo municipal de Cotacachi, con el consejo provincial de Imbabura, y lógicamente la contraparte del municipio de Quiminde y el gobierno provincial de Esmeralda. ¿Por qué no le invitaron al prefecto? Bueno, aunque él dice que le invitaron y luego lo desimitaron. Bueno, vea, licenciado, yo no no es mi programa, no yo no puedo coger y decir. ¿Es un programa de la gobernación? No, no, no es un programa de la gobernación, o sea, por ahí hay un malentendido y se está generando mal información e inclusive polémica, eso no es un programa de la gobernación, el programa Imbabura habla, es un programa que es de rendición de cuentas, pero no es un programa que dirige el gobernador, que el gobernador decide quién va, quién no va, no, cuidado, o sea, hay que poner muy claro esas cosas, porque por ahí creo que hay una mala información y se genera esta polémica y que como que el gobernador está decidiendo y definiendo quién va, quién no va, no, 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 eso hay que ser muy claro, este no es un programa de la gobernación Imbabura, licenciado. ¿Por qué entonces la prefectura expresa su malestar por todo lo que está pasando? ¿No hay una correcta comunicación? ¿Se mantienen los rezagos de la campaña? Mire, licenciado, yo creo que en una situación de esta naturaleza lo único que tenemos que hacer los invabureños es unirnos, no polemizar entre nosotros, o sea, que me acusan a mí de algo, de que estoy entregando, que no estoy, vean, licenciado, yo sé que las competencias tienen los gobiernos provinciales, pero yo no estoy haciendo y definiendo alguna situación que tiene que hacer el señor prefecto, con todo respeto y consideración, o sea, más bien. Porque asumo que es su posición independientemente de que no es usted responsable, como gobernador me refiero, de solucionar este tema, debe ser de que las golondrinas terminen siendo parte de Imbabura. Lógicamente, pues, licenciado, y lógicamente, oír el clamor de los ciudadanos, el clamor de ese pueblo que dice que por Dios quieren una consulta popular, y definitivamente, pues, inclusive hay letreros puestos que de una vez por todas se defina democráticamente el problema de límites. Y claro, nosotros, licenciado, en ese entonces, en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, sí, también decidíamos, conversando con los ciudadanos de las golondrinas, conversando con las autoridades de Cotacachi, que la, el último, sí, el último, la última instancia sería la definición vía consulta popular. Y claro, a las autoridades de Esmeralda, que son las mismas ahora, no les, no les convenía, pues, a sus intereses de que se vaya por consulta popular, porque justo coincidía con el problema de las, de la concordia. Pero creo que el clamor del, del pueblo, el clamor de los ciudadanos, es de que se haga una consulta popular. Y, lógicamente, aquí, Imbabura, yo no, no, no sé, yo no, no conozco por qué es la polémica, pero aquí lo que deberíamos reunirnos, sí, y de generar un comité de defensa de, de los límites de Imbabura. Ya eso y la idea es la posibilidad independientemente de esta situación incómoda, incómoda para todos, porque es un tema de provincia, de que las golondrinas termine siendo como por derecho exige de la provincia de Imbabura, independientemente de la forma como termine decidiendo esa situación. Más allá de eso, lo que uno consideraría es que las autoridades deberían unirse en pro de la defensa de ese derecho que tiene la provincia sobre este sector, pero esta semana se ha percibido más bien todo lo contrario. Vea, licenciado, yo sugiero eso. ¿Quién tiene que, quién tiene, quién tiene que tomar el liderazgo de esto? Es el señor prefecto, porque la competencia está en la prefectura, pero qué mejor que nos unamos todos los imbabureños y manifestemos nuestro, nuestro sentir por, por las golondrinas. O sea, conocemos que históricamente desde mil ochocientos veinticuatro, cuando fue generada la provincia de Imbabura, las golondrinas es de Imbabura, o sea, de acuerdo a los límites que especifican en la creación de la provincia de Imbabura. Y qué mejor, pues, que se genere, sí, que el señor prefecto nos llame a las autoridades, a la sociedad civil, a la gente de las golondrinas. ¿Asistiría usted a una convocatoria de esa naturaleza? Ah, yo sí asisto, porque son intereses de la provincia de Imbabura. Y lógicamente, pues, si vale nuestro criterio, nuestro trabajo que lo hicimos desde el dos mil nueve hasta el dos mil catorce, pues, y si es de poner un grano de arena para consolidar y definir los límites de las golondrinas, pues, ahí estamos, porque esto es un problema provincial, esto es un problema de Imbabura, este es un problema de Esmeraldas, esto no es un problema del gobernador, del prefecto, del alcalde, esto es un problema absolutamente de todos. Por eso yo sugiero de generar un comité de defensa de los límites de la provincia de Imbabura, licenciado. Diego García, con la experiencia política que tiene, con toda la trayectoria que ha generado en sus últimos nueve años, bajo la situación delicada, porque también es delicado, de definir este tema que por más de cuarenta, cincuenta años, no estoy muy seguro, ha venido generando esta preocupación con respecto al tema de la concordia, estarían dispuestos, porque al parecer, y la evidencia da de que es un tema más de tensión política que de tensión técnica, de despenderse de su condición política, de movimiento, para generar esta convocatoria de unidad de las autoridades para solucionar este inconveniente. Mire, yo creo que aquí no hay ninguna polémica, licenciado, hay que unirnos todos, absolutamente, no sé, parece que hay alguna mala información, y de esa manera creo que las golondrinas, no es porque yo fui ex prefecto del dos mil nueve al dos mil catorce, esto es un problema de hace muchos años, que todos los señores prefectos han tenido que pasar, inclusive el mayor Galo Larrea que en paz descanse y con todo el respeto y consideración, nos decía que había en las mesas de diálogo y que inclusive querían irse a las manos y tanta cosa, o sea, creo que estamos en una época totalmente diferente donde el diálogo es lo mejor, y si el diálogo fracasa, ¿quién tiene que hacer? El mismo pueblo que decida, que decida bajo una consulta popular, si ser de Esmeralda, si ser de Inbabura, y seremos respetuosos de la decisión popular, o sea, y por eso es conveniente, licenciado, de que, y reitero, de que se forme un comité de gestión de defensa de los límites de Inbabura, aquí en la provincia, que el señor prefecto lo lidere, porque él tiene la competencia de acuerdo a la constitución y de acuerdo a las leyes pertinentes, y que se abra diálogos permanentes con Esmeraldas como lo habíamos hecho, y lógicamente, licenciado, yo parto de lo que teníamos ya hasta última instancia, que lo hicimos con las autoridades que éramos de ese entonces, el no acuerdo, hay una suscripción de un acta en el centro de mediación de la Procuraduría General, el no acuerdo entre Inbabura y Esmeraldas en la definición de los límites. A su criterio, como prefecto, como ex-prefecto, se perdió seis meses de tiempo, porque si ya había este acuerdo debía impulsarse inmediatamente lo que establece la normativa con respecto a la definición de límites. Vea, licenciado, esto es un problema de más de 40, 50 años, y realmente esto, si logramos tener un diálogo, ¿cómo se va a hacer una repartición, una definición de los límites? Yo creo que, o sea, Esmeraldas tiene su definición, Inbabura tiene su definición, y esto lo digo con toda propiedad, porque hemos estado en los diálogos en el centro de mediación, Esmeraldas no quiere consulta popular, o no quería en ese entonces consulta popular. Y está obligado a bajar las circunstancias. Bueno, es una de las maneras, y creo que la metodología más democrática es que el pueblo lo decida, ¿no? Y creo que eso muchas personas lo van a generar, y por eso creo que es importante, pues aquí en Inbabura, ponernos de acuerdo, independientemente de que seamos autoridades o no, creo que la ciudadanía, la sociedad civil, debe estar involucrada bajo una participación ciudadana. A mí me han pedido la gente, los ciudadanos de las golondrinas, ir a expresar hasta dónde están, hasta dónde fue nuestra gestión en función de los límites, y eso es lo que hemos hecho. O sea, aquí no es que hemos ido a imponer o hablar mal de nadie, para nada. Primero, mi característica no es esa, y segundo, creo que hay que hacer un frente común de defensa del territorio inbabureño. ¿Y cuál es la percepción que tienen los moradores de las golondrinas con respecto a esta situación? Estuvo presente el día miércoles, ¿qué decían? Mire, licenciado, la población de las golondrinas quiere que se haga una consulta popular, porque ya no hay una definición mediante el diálogo. Ellos, la mayoría, clama por una consulta popular, como les decía, hay pancartas puestas de un lado a otro en la población que se dice que, por favor, se definan los límites de las golondrinas democráticamente. Eso quiere decir, bajo una consulta popular, para que ellos definan pertenecer a Esmeraldas o pertenecer a Inbabura. Es algo paradójico, licenciado, que cuando vamos a un desfile de en las golondrinas, el diría, para no generar ninguna polémica, el cincuenta por ciento de instituciones educativas salen con la bandera de Ecuador y con la bandera de Esmeraldas, y el otro cincuenta por ciento sale con la bandera de Ecuador y con la bandera de Inbabura. Educación es de Inbabura, todo lo que se registra de propiedades es en Inbabura, la parte del registro civil es en Inbabura. Cuando tenemos elecciones, la gente de las golondrinas decide al presidente del gobierno parroquial de García Moreno, pero la policía tenemos de Quindé. Entonces, es algo ilógico, licenciado. Y también, claro, como es una zona que no tiene límites, no hay una generación de las políticas públicas en ese territorio. ¿Por qué? Porque no lo quiere hacer Cotacachi, no lo quiere hacer Quindé, no lo quiere hacer el gobierno provincial de Inbabura, no lo quiere hacer el gobierno provincial de Inbabura. ¿Por qué? Porque no hay una zona, no está definido los límites. Y de esa manera, pues, esa gente, que son hermanos ecuatorianos, hermanos invabureños, hermanos de Esmeraldeños, hay de todas partes en el sector de las golondrinas, pero que hay que darle un apellido, hay que darle una identidad a las golondrinas. Y que mejor que la consulta popular sea el proceso más democrático para que ellos definan de una vez por todo este problema que nos acarrea muchos daños, tanto a Inbabura como a Esmeralde. Destacamos durante esta intervención la posición del gobernador de la provincia de Inbabura de estar muy abierta a solicitar que desde la prefectura como responsable de la solución se convoque para conformar un frente provincial, despojarse de cualquier sentimiento, sensación que esté afectando a cualquier nivel bajo la premisa de que este tema, el tema de las golondrinas, es un tema de interés provincial que nos compete a todos los invabureños, independientemente de cualquier situación. Ojalá esta convocatoria que ha hecho el señor gobernador de la provincia de Inbabura tenga eco en el prefecto de la provincia de Inbabura y ojalá tengamos la oportunidad de conversar, hemos intentado en algunas ocasiones entrevistarlo, pero no ha sido posible. Finalizamos el segmento de entrevista de amigos televidentes, nos vamos a una pausa y comenzamos con las noticias. Gracias. 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 Gracias.